La Corte de Apelación del Distrito Judicial de Santo Domingo aumentó la pena de 5 a 8 años de prisión y 30 millones de pesos al exalcalde de San Francisco de Macorís, Félix Rodríguez, por encontrar lo culpable del desfalco de más de 400 millones de pesos del ayuntamiento local. Dicha condena la deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle. Se iba a hacer justicia. Me condenaron, inclusive aumentaron la condena ahora. Eso es algo insólito. Eso nunca se había visto en este país. Condenaron a una persona inocente. Yo no he delinquido. Yo no he robado. Yo no he hecho absolutamente nada en contra de la ley. Y sin embargo fui condenado. Es una condena que cargará sobre la conciencia de quienes dictaron esa sentencia. ¿Dice usted al principio, antes del Valle, que se trata de una persecución política? Claro que sí. Ya me di cuenta que es una verdadera persecución política lo que hace. Es una persecución política porque no hay pruebas de ninguna clase. Yo le dije que yo quería 100 años. Si apareció un solo expediente que me incriminara, que yo me robé un peso de ese ayuntamiento. ¿Y nunca apareció? ¡Nunca ha aparecido eso! Con relación a la tesorera Fiordaliza Genao, dictó 5 años de prisión domiciliaria. Mientras que a Gerson Lizardo impuso 5 años de prisión que lo deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle. En tanto, Ana Hilda salió a suelta. INTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.